¿Qué es lo que nos pasa? Que últimamente solo discutimos ¿Será que solamente son caprichos? ¿O de verdad tú y yo somos distintos? ¿Por qué siempre quieres la razón? Anda dime corazón Si hay el que gana también pierde ¿Por qué nunca sé pedir perdón? Y desafina una ilusión Ay, 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 ay Tú y yo vamos y volvemos Nos odiamos, nos queremos Pero así seguimos juntitos Porque aquí ya nos ves el destino mujer Ya no pedimos por más tonterías Que al fin y al cabo yo te voy a amar Te voy a amar Te voy a amar Te voy a amar Dicen que no, que no vale la pena Tirar los dados amando rencor Y sé que no, no he sido un santo Pero nos queda arena en el reloj Pasa ya la página Deja la luna brillar Sobre estas aguas que se aclaran Funde tu voz a mi voz Baila conmigo este son Amor, amor Y yo vamos y volvemos Nos odiamos, nos queremos Pero así seguimos juntitos Porque aquí ya nos ves el destino mujer Ya no peleemos por más tonterías Que al fin y al cabo yo te voy a amar Te voy a amar Te voy a amar Te voy a amar Oh, baby Oh, baby Baby, no peleemos más Por favor No perdamos más el tiempo Y ven acá Que te voy a inyectar Ven, amor Ven, amor Baby No, no, no No, no, baby Por favor No, 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 no